Gracias. Corregaron la segunda carrera. Salen juntos. Trata de hacer la delantera el 4. Heredera B. Medio cuerpo de ventaja. Lo sigue el 3. Ecléctico. A un cuerpo y cuarto por fuera. El 6. Don Pedro. A medio cuerpo adentro. El 5. Vacation Camp. A un cuerpo y medio. El 12. Babá. A la cabeza adentro. El 2. Gran Mascherano. A medio cuerpo. El 11. Insomnio. A dos cuerpos. Viene corriendo el 8. Julia Diamond. A dos cuerpos por dentro. El 1. Sangre y Coraje. A la cabeza abierto. El 10. Cardiu. A un cuerpo y cuarto. Corre 9. One by only. En los últimos 600 metros. Comienzan a volcar el codo. Los de la segunda. Ya están en la recta final. Por fuera del 6. Don Pedro. 3. Cuarto cuerpo. Lo sigue el 4. Heredera B. Tercero abierto. Viene corriendo el 3. Ecléctico. Por fuera está ubicado el número 11. Insomnio. Adentro viene corriendo el 5. Vacation Camp. Por fuera el número 8. Julia Diamond. Abierto. Corre el 10. Cardiu. A los últimos 300 metros. El 3. Ecléctico. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el 6. Don Pedro. Por fuera descuenta Julia Diamond. En el medio correón. Su insomnio a los últimos 150 metros. El 3. Ecléctico. Dos cuerpos y cuarto. Lo sigue por fuera Julia Diamond. 20 metros para el disco. El 3. Ecléctico gana la segunda. Y cruzaron el disco. El 4. El 4. El 5. El 5. Un 10. El 7. El 6. El 5. El 5. El 5. El 5. Gracias.